Queremos que bailen cumbia, una cumbia con ambiente Que bailen con sabrosura, gozando toda la gente Queremos que bailen cumbia, una cumbia con ambiente Porque le están tocando cielo de tierra caliente Bailen, bailando todos, ritmo del brincadito Muevan, muevan las caderas, bailando el sacadito Bailen, bailando todos, ritmo del brincadito Muevan, muevan las caderas, bailando el sacadito Y este es el sabor de cielo, de tierra caliente A gozar Lo bailan las michoacanas porque si saben hacerlo Gozando con sabrosura, vamos todos a moverlo Lo bailan las michoacanas porque si saben hacerlo Gozando con sabrosura, vamos todos a moverlo Bailen, bailando todos, ritmo del brincadito Muevan, muevan, muevan las caderas, bailando el sacadito Bailen, bailando todos, ritmo del brincadito Muevan, muevan las caderas, bailando el sacadito Bailen, bailando todos, ritmo del brincadito Ritmo del brincadito Muevan, muevan las caderas, bailando el sacadito Bailen, bailando todos, ritmo del brincadito Muevan, muevan las caderas, bailando el sacadito 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 Muevan, muevan las caderas, bailando el sacadito